Bobby Lashley saldrá a confrontar a Brock Lesnar, quien después analizaremos la confrontación del todopoderoso a la bestia. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene el round, camino a Elimination Chamber, y tenemos la firma del contrato oficial entre Brock Lesnar y Bobby Lashley para Elimination Chamber. Qué importante es notar esto. La semana pasada aparecía Brock Lesnar y la fanaticada respaldaba muchísimo su ingreso al evento. Todo andaba bien y Brock mencionó y dijo esto. Quedé muy tocado porque no me gustó para nada mi desempeño en Royal Rumble luego de que Bobby me eliminara. Cuando estuve haciendo mis cosas, pensé en Bobby Lashley. Cuando estaba en la cama con mi mujer, pensaba en Bobby Lashley. Cuando estaba haciendo índole de compras, pensaba en Bobby Lashley. Todo Bobby Lashley, todo Bobby Lashley. Estoy aquí porque tengo un contrato millonario para enfrentarme a Bobby Lashley. Bobby y Bobby llegaba al ring y obviamente pues había un careo previo entre los dos. Al final de cuentas, Bobby le dijo, bueno, voy a revisar cómo ha jugado mi agente con respecto a este combate. Pero contigo nunca se sabe, Brock. Hasta que Brock le atacó con dos F5s para dejarlo mal parado al todopoderoso Bobby Lashley. Recordemos que en su historial va uno para Brock Lesnar, uno para Bobby Lashley. Una victoria clara del Royal Rumble el año pasado para Bobby Lashley y una victoria el año pasado también en Crown Jewel para Brock Lesnar. Aparecerá el todopoderoso, me imagino, juntamente cara a cara, face to face, frente a la bestia Brock Lesnar, para mirarse a los ojos, pero más que nada poner las cosas claras camino a este gran evento. Elimination Chamber se pone picante, sabemos de que los dos están con ganas de ya cerrar este capítulo, esta trilogía. Se especulaba mucho de que iban a ir a Wrestlemania 39, pero al final de cuentas parece que su capítulo final se cierra en Elimination Chamber 2023. Center of Build, más de 20 mil personas atentas a este combatazo. ¿Qué tendría que decirnos Bobby Lashley también de eso? Y la pregunta que tengo yo, ¿acaso esto se cierra aquí? ¿Acaso Bobby Lashley y Brock Lesnar será la última vez que se enfrenten? En lo particular a mí me gustaría que sea un cierre brutal, con sillas, escaleras, mesas, la trilogía sea increíble. Es su opinión personal como un fan de la WWE y también del wrestling. Claro, porque sabemos que los dos son poderosos, pero si le agregas sillas, mesas, escaleras, ya es otra cosa. Le das otro toque, otro sabor a esta lucha. Así que vamos a ver qué pasa y qué tan bien dice ese contrato, porque ese contrato debe decir algo. Prepárenos para la noche del round y sobre todo para lo que se viene Elimination Chamber. ¿Qué opinas? Deja tus comentarios por favor ahí también. Y si te gustó el video déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.